Impulso con pasión. Una propuesta de acción. Hola, soy Adriana Arbizu. Te invito a que nos acompañes los jueves a las 5 de la tarde por Promo Estéreo. Un programa dedicado a la salud, bienestar, mundo fitness y mucho, mucho más. Iniciamos. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Impulso con pasión. Una propuesta de acción. Yo soy Adriana Arbizu y estoy de verdad de manteles largos, como decimos por acá, en Sinaloa, en México, porque tengo a unas mujeres hermosas, extraordinarias, de esas mujeres que de verdad te dan muchas ganas de conocer, porque además de ser grandes seres humanos, son talentosas y buenas en lo que hacen. Y aquí tengo a unas hermosas escritoras que para mí es un honor de verdad tenerlas a todas aquí bienvenidas. Les agradezco, les agradezco muchísimo que nos hayan dado la oportunidad. Y quiero decirles que estamos transmitiendo a través de Promo Estéreo por las plataformas digitales con las que nos sostenemos para que estos podcasts se hagan realidad y a través de Facebook. Y bueno, cada una de ustedes va a poder ver el podcast en este momento o más adelante a la hora que sea. Y bueno, no quiero hacer gran preámbulo porque tenemos mucho que platicar. Y bueno, vamos a empezar. Y bueno, voy a empezar por Marilú. Si me das este permiso, Marilú. Ella es Marilú. Marilú, saludanos. Hola, buenas tardes. Gracias, Adriana, por la invitación. Gracias a todas ustedes por la oportunidad de estar aquí. Aprovechando. Qué linda, Marilú. Te agradecemos mucho tu estancia ahorita en este momento con nosotros. Y quiero comentarles que Marilú es escritora del libro Ser Mar, perdón, Luz de Luna refleja tu inmensidad. Aparte es coautora de Sueños de Escritores Hechos Realidad, Historias de Vida y también coautora de 17 Valores para Transformar tu Vida, que es el tema que hoy nos trae por aquí. Muchísimas gracias, Marilú. Ahorita seguimos platicando. María Dolores, ¿cómo estás, María Dolores? Hola, ¿qué tal, Adriana? Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias. Ay, qué gusto, María Dolores. Y bueno, María Dolores es escritora de Amor se trata la vida, Amor para ser feliz. Es coautora de Sueños de Escritores Hechos Realidad, Historias de Vida y de Historias de Vida también. Ahí está tu libro precioso. Y es coautora también de 17 Valores para Transformar tu Vida. Y bueno, ahorita seguimos. Hermelinda, buenas tardes. Hermelinda Tobar, ¿cómo estás? Hola, mi gente. Buenas tardes. Aquí muy contenta. Les saludo desde San Miguel de Allende, Guanajuato, México, esperándolos con los brazos abiertos. Oye, y nosotros felices de ir, no lo dudes. Ahorita vamos a platicar el destino de cada una porque quiero decir que cada una está por un lugar muy especial en el que debe de estar. Y te agradezco muchísimo, Hermelinda. Y ella es escritora del libro La Felicidad de una Oveja Negra. Es coautora de Sueños de Escritores Hechos Realidad. Y es coautora de 17 Valores para Transformar tu Vida. Muchas gracias. Estás bienvenida y ahora vamos con Gloria. Gloria, Esther Molina. ¿Cómo estás, querida Gloria? Bueno, estoy un poco enferma, pero aquí estoy presente. Yo vivo en Orlando, Florida. Soy puertorriqueña. Y mi libro es Jusmeando por mi Vida. Ay, qué gusto, qué gusto que nos acompañas, Gloria. Y así es, ese es tu libro. Y también eres coautora de Sueños de Escritores Hechos Realidad y 17 Valores para Transformar tu Vida, que es lo que nos atañe hoy. Y mi querida María Eugenia García, bienvenida María Eugenia. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Adriana. Muchas gracias por estar aquí y que nos des el espacio. Muy buenas tardes, un abrazo de corazón y pues estamos muy bien. Estoy saludándolos desde Aspen, Texas, autora de mi primer libro, Motivación y Vida, mi testimonio. Y pues aquí estamos a la hora. Hermoso, hermoso libro. Muchísimas gracias, Maru. Y fíjate que también eres coautora de Sueños de Escritores Hechos Realidad, de 17 Valores para Transformar tu Vida. Y bueno, pues la verdad es que todas son grandes escritoras, grandes mujeres, como lo había comentado. Y la verdad es que estoy encantada de tenerlas a todas aquí. Y quiero decirles, por ejemplo, que vamos a empezar con María de la Luz. María de la Luz que está en San Antonio viviendo allá y entonces estás ahorita platicándonos desde allá. Y bueno, María de la Luz, primero que nada queremos saber quién es María de la Luz. Pues Alejandra, María de la Luz de Luna Pérez. Ella nacida en el estado de Coahuila, Morelos, Coahuila, México. Y como maestra de primaria, trabajé durante 32 años. Hoy actualmente estoy jubilada y tengo cinco años de radicar en San Antonio, Texas. Feliz, feliz de haber concluido una etapa de mi vida, pero muy contenta, muy realizada, la verdad, de estar abriendo otro espacio en mi vida, otro círculo de escritores. Y es una maravilla compartir con todos los que estamos aquí presentes y con otras que no están ahorita en este momento, pero que también forman parte de este hermoso equipo de trabajo a la cual me siento muy afortunada de que la vida y Diosito nos haya, que hayamos coincidido en esta oportunidad que Dios nos da. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y la verdad es que justo acabas de decirlo, y es lo que también es bueno que les digamos a nuestro querido público de Impulso y Compasión, son 17 escritores. Entonces, ahorita, la verdad es que tuvimos la oportunidad de platicar con ustedes cinco, ya tuvimos la oportunidad de platicar con Alejandra Arbizu también, y no es tan fácil reunirnos todos. Primero que nada, bueno, por los tiempos, ¿no? Cada una maneja un diferente horario. Pero qué maravilla que hayan tenido este encuentro para socializar, para generar, generar cambios en pro y en beneficio de todos nosotros. Bueno, antes que nada, para que no se escuche un poquito de ruido, hay que apagar nada más los micrófonos, y ya ahorita que platiquemos las demás, pues, encendemos. Marilu, yo te quiero preguntar, este libro que habla de los valores, ¿a ti te tocó el respeto? Y cada una nos va a decir en su momento por qué eligió este valor. Pero yo te quiero preguntar, cuando ustedes iban a escribir el libro, ¿tomaron esta decisión al azar, o alguien las dirigió? Tengo entendido que tú eres de las armadoras de este libro, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto que es la persona que se responsabiliza de generar que la ortografía esté bien, que la redacción sea la adecuada y todo esto? ¿Puedes explicarme cómo fue que cada quien eligió este, el valor, o cómo fue? Sí, con mucho gusto. Ya pues surgió la idea de hacer un libro de valores, puesto que consideramos que es indispensable hoy en día considerar y retomar esos valores que muchas veces en las familias, en los hogares, en la sociedad, se han estado perdiendo. Entonces, socializamos la idea y, pues, afortunadamente todas las compañeras quedaron de acuerdo y, pues, fabuloso, haz de cuenta que se creó un grupo de coordinadores que en un momento dado te íbamos a dar forma al contenido, al escrito, al estilo, a la maquetación. Y, pues, ahí surgió ese maravilloso libro con temas que a cada una agradaron en su momento, ¿verdad? Cada quien eligió uno de los valores con el cual se identificaba más. Y, en mi caso, fue el respeto un valor que considero sumamente importante en lo personal, en lo familiar, en la sociedad. Considero que en los países, que en un momento dado, el respeto empieza con uno mismo y se refleja hacia con el trato con los demás. Entonces, es un maravilloso valor esencial en todo momento, en toda sociedad y en cualquier comportamiento que podamos tener los seres humanos, en cualquier ámbito de la vida. Correcto. Y sí, ¿no? Es real. La verdad es que el respeto empieza desde donde yo parto, ¿no? Entonces, para empezar, pues, tengo que tener el respeto hacia mí para poder generar respeto hacia los demás y, además, tener, como siempre, esta línea muy marcada, ¿no? De que el respeto es algo, yo creo que, de los valores más importantes, todos son muy importantes, pero la verdad es que empecemos por el respeto que nos lleva por muy buen camino. ¿No crees, Marilu? Así lo considero. Es fundamental, es un valor universal y consideramos que si este se llevara a cabo en cualquier persona, empezando con ella misma y con el respeto hacia con los demás, la sociedad tendría un cambio radical. Entonces, precisamente, buscando esos cambios y esa transformación en las personas, es que decidimos hacer este hermoso libro de 17 valores para transformar tu vida. consideramos que si las personas lo leen, van a impactar positivamente en su desarrollo y qué mejor comportamiento diario. ¿Y sabes qué? Que sí, la verdad es que cuando uno se da el tiempo de leer y reflexionar, te alimentas, te retroalimentas de muchas cosas que a lo mejor ya tenías vistas y de pronto, qué bonito que hayan decidido tomar un libro para hablar de estos 17 valores que son tan importantes. Te agradezco muchísimo, Marilu, y vamos a platicar un poquito ahora con María Dolores. A ver, María Dolores, desde Tijuana. Tú, platícanos por qué elegiste, bueno, no, antes de que nos platiques por qué elegiste el amor que es tu valor, ¿quién eres? ¿Quién es María Dolores? El micrófono está apagado. Ah, gracias. Muchas gracias. Sí, te decía, yo soy originaria de Álamo, Sonora, México, orgullosamente de mi pueblo mágico. Actualmente vivo en Tijuana, Baja California, México, y me asumo una mujer que ama estar bien consigo misma, y de ahí parte todo. El amor para mí ha sido, como lo menciono en este escrito, en mi historia del libro 17 valores para transformar tu vida, el amor me rescató. Entonces, como me funcionó a mí, y como he estudiado, analizado, el amor es fundamental, es vital para nuestra vida. Entonces, no sé, a lo mejor me adelanté a explicar un poquito sobre el amor, pero es un tema que me encanta y que sé que siempre es oportuno hablar del amor. Adelante, Bella, dime. No, no, padrísimo. Qué bueno que hables del amor, pero ¿desde qué perspectiva estás hablando del amor? Porque el amor, pues está como súper amplio la gama, ¿no? ¿Tú, tú, por qué, por qué tu elección hacia el amor? El amor en general, el amor universal, porque es algo que se requiere, es que se necesita, y es algo que hablamos del amor, pero como algo bonito, algo que se entiende que es funcional, pero no lo hacemos a conciencia. Por ejemplo, los padres, en este caso, ¿no? Decimos que amamos, pero muchas veces no sabemos amar igual en relación de pareja, en la relación con amistades, en la familia en general. Entonces, desde esta parte, el amor universal, que es lo que tenemos todos en nuestro interior, ¿verdad? Esencialmente somos amor, y pues es lo que nos mueve. También, como lo menciona en mi libro de amor, se trata la vida amar para ser feliz. Todo nos guía el amor. Todo nos guía al amor desde su ausencia y desde su presencia. Cuando está ausente, lo necesitamos, y cuando está presente, pues nos retroalimenta, y todo se favorece, ¿verdad? En nuestros ambientes, en la relación con nosotros mismos, en la relación con los demás. Ese es el tema, el amor general, en general. Claro, por supuesto. Y ¿sabes qué? Qué bonito que podamos tomar esta parte del amor universal, porque al mencionarlo así, me hace entender también que de pronto el amor es esta parte de ser duro, de marcar límites, de generar a lo mejor cosas que como humanos no nos pueden agradar, y que sin embargo es por amor, ¿no? Y es una razón de ser fuerte para generar un cambio, ¿no? Entonces, pues qué bonito que te haya tocado el amor y que lo hayas elegido así. Y bueno, pues a continuación te agradezco mucho, y ahorita vamos a retomar otra vez los valores, ¿no? Y bueno, vamos a empezar ahora a platicar con mi querida Hermelinda. Hermelinda, que bueno, estás en San Miguel de Allende, qué envidia, qué padre. Y a ti te tocó, o elegiste, la responsabilidad. Pero antes de que nos hables de la responsabilidad, ¿quién es Hermelinda? Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy una mujer, madre, esposa, amiga, hermana, abuela y hasta bisabuela. Yo vivo en San Miguel de Allende, Guanajuato, México. Pues aquí nací y aquí radico con mi familia. Y bueno, pues ahora en esta nueva faceta de escritora, que yo ya lo traía desde hace mucho tiempo, años, pero ahora fue el momento. El valor que me tocó, yo no lo elegí, yo sabía, fui de las últimas en tomar el valor porque para mí, lo que es para mí llega. Entonces, cuando quedaban como tres valores, pues ya escogí el mío porque él ya me había escogido a mí y es de lo que yo puedo transmitir. ¿Qué es responsabilidad? Entonces, pues es un valor como todos universal que se requiere para vivir en un mundo pleno de respeto, de amor, de paz. Si somos responsables de nuestros actos equilibradamente, pues vamos a transformar vidas y por ende el mundo. Exactamente, así es. Y fíjate que ahorita que comentabas esto de no quise elegir porque sabía que iba a llegar el que me tenía que tocar. Exacto, es como qué curioso, ¿no? Que de pronto digas, a ver, ¿por qué habiendo tantos valores? Son 17 valores, pero además que a cada una de ustedes les haya quedado como, hey, te toca a ti, te toca a ti, te toca a ti. Y yo creo que eso es un significado y es un símbolo y es porque tú tenías que estar ahí y la verdad es que nos encanta tener la posibilidad de escucharlas a través del valor del que escribieron. Te agradezco muchísimo, Hermelinda. Y bueno, ahora vamos a platicar un poquito con Gloria. Gloria que está en Puerto Rico, bueno, que es de Puerto Rico, pero estás ahorita en Orlando, Florida, ¿verdad? Y te toca la tolerancia. Platícanos, primero que nada. ¿Quién es Gloria? Pues Gloria es una mujer ya de la tercera edad, nació en Fajardo, Puerto Rico, tuvo que de emergencia radicar en Orlando, Florida, unas circunstancias que me obligaron a llegar acá y llevo aquí seis años viviendo. Como bien dijiste, me tocó la tolerancia, pero la elegí porque yo he considerado toda mi vida, desde la niñez, he tenido mucha tolerancia. Lo aprendí, fue como un aprendizaje de mí misma, no de que nadie me lo inculcó. Y me encanta, considero que la tolerancia está entrelazada con el respeto y el amor. Como dije, escribí Usmeando por mi vida, que relatos de la vida real. Y pues más adelante les hablo entonces de todas las clases de tolerancia que existen. Y hasta una anécdota que tengo, muy curiosa, recientemente, basada en falta de tolerancia. Fíjate qué tal, ¿eh? No, 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 pues ahorita nos vas a platicar de qué se trata esta anécdota, que la verdad es que nos interesa muchísimo. Y a ver, María Eugenia, tú platícanos. Tú estás ahorita desde Austin, Texas. Y aparte a ti te tocó hablar de la valentía. Pero antes de que nos digas qué pasó con la valentía, ¿quién es María Eugenia? Bueno, Ale, este, ¿quién es María Eugenia? María Eugenia es originaria de un pueblo del estado de Chihuahua, Manuel Benavides, Chihuahua, México. Una mujer casada con ocho hijos. Una mamá, antes que nada. Una esposa, ama de hogar, a mí, este, pues, ¿qué te puedo decir? Mi prioridad ahorita, hasta ahorita de vida, primero es mi familia, y luego ya después a seguir trabajando en lo secular. Pero mi prioridad de proyecto es mi familia, mis hijos y mi esposo. ¡Ay, qué bárbara! Oye, y ahorita que veo valentía, sí que eres valiente. O sea, ocho hijos, ¡guau! Ocho hijos. Pues yo creo que tu valor te cayó como a nudo al des. ¿Verdad, chicas? No sé qué opinen, pero muy bien. O sea, qué padre, la verdad, que aparte de que ya sea por elección o que te haya tocado valentía, este, qué bonito ser mamá de ocho hijos, porque ya últimamente, oigan, cada vez hay menos mamás y cada vez hay menos hijos en las familias. Y con ser varsejo joven. Y además estar así que bárbara. Bueno, pues muchas felicidades a todas, ¿no? Gracias. Pero eso sí es valentía. Y bueno, valentía, ¿qué te genera? O sea, ¿cómo es que plasmas esto en el libro? Pues precisamente en el libro Plasmo, esto de la valentía, precisamente me enfoco alrededor de mis ocho hijos, que ahí cuento un poquito la historia de esa valentía que tuve que adquirir, que lo contrario de valentía es cobardía. Entonces era lo que yo tenía, mucha cobardía. Entonces, ¿qué tuve que venir haciendo para transformar esa cobardía con esa valentía, pues tuve que ir primero obteniendo entrenamiento para poder ir adquiriendo esa valentía que no se toma de la noche a la mañana. Tienes que ir practicando día con día y a través de todas estas situaciones que se lleva a uno en la vida, ¿verdad? Y por eso ya también creo que ahorita dijeron que cada una de las que tomamos el valor, como que Dios nos los fue poniendo a cada una cuál es la partecita que le tocaba a uno. Y cuando yo miré eso de valentía, yo me identifiqué bastante porque de valentía yo no tenía nada, pero con el tiempo fui adquiriendo esa valentía, esa fuerza de voluntad para acelerar adelante con las dificultades o con los impedimentos. Entonces, yo lo tomé para mí primeramente porque pues necesita uno para poder enseñarle a otras personas sobre un valor, tú tienes que vivirlo primero. No puedes hablar de algo que tú no estás viviendo, que tú no has vivido. Necesitas, para que te crea la gente, necesitas ser el ejemplo de ese valor que tú estás transmitiéndole a la gente. Entonces, yo me identifiqué bastante con ese valor porque, digo yo, bueno, a lo mejor se escucha, digo yo, yo soy una mujer valiente por todo lo que he tenido que pasar y todo lo que he tenido que hacer, pero que he admirado todo ese valor de valentía que hoy en día mis hijos me lo ven y me lo aplauden y me dicen, bravo mamá, estamos orgullosos de ti. Entonces, pues lo tomé primeramente para mi vida. Guau, y qué maravilla, porque fíjate que acabas de tocar un punto que para mí es bien importante. Yo creo que todas las que estamos aquí presentes hablando de estos valores o la gente que nos está escuchando, tenemos que llegar a este punto, como dices tú o no, o lo contrario de la valentía es la cobardía, para conocer lo que hay después. O sea, no podemos partir de este mundo color de rosa y todo es bien bonito y no, no, o sea, tenemos que llegar a este tipo de fonditos para generar esta fuerza, generar este empuje y lograr algo tan hermoso como es lo que ustedes lograron con el libro, que es 17 valores para transformar tu vida. Y cada vida es distinta y cada vida se transforma de diferente manera. Y otro de los puntos que a mí me encantó que han mencionado aquí y es que ustedes son unas mujeres, parece ser que también hay escritores, ¿no?, en la obra, pero que vienen de todos los mundos, que se reencuentran para hacer algo que genere. Y me encanta porque Gloria hace rato mencionaba, ¿no?, es que yo a mi edad, bravo, súper loable, que tu experiencia, tu vida, te haya dado esta facilidad para poder compartir con todos, ¿no?, con todos nosotros y que a lo mejor a algunos se nos haga el camino un poquito más cortito o menos complicado. Y mencionabas también que tenías una anécdota, Gloria, a ver, cuéntanos. Bueno, pues mira, es relacionada con la tolerancia, pero en este caso es la intolerancia. Esto sucedió hace dos semanas. Nuestro hijo iba para Puerto Rico y está haciendo fila en el aeropuerto donde revisan el equipaje y más bien el equipaje de mano. Ahora han creado una caja de metal del tamaño en que es requisito que sea el equipaje. Entonces, esta caja es de metal, como dije. Y este individuo, pues, lleva un bulto, un equipaje de mano y lo trata de entrar en la caja y no entra. El inspector le dice, no puedes llevarlo por... Tú sabes que tú te lo llevas a la mano para arriba. Tienes que llevarlo por abajo. Y él dijo que no, que el equipaje cabía en la caja y que él se lo iba a demostrar. Entonces lo intentó. El inspector le dice, no, mira, no cabe. Y él, no, 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 no. Yo te voy a demostrar que sí cabe. Y vuelve y trata y cuando trata empuja así para que escupiera el equipaje, pero se cortó el dedo con el metal. Entonces le dio ida y cogió la sangre y la secó en el uniforme del inspector. En ese momento se unen todos los policías y todo y se lo llevan. Fíjate, si él hubiera accedido y nada, se va y lo lleva a la parte de abajo, pues no perdía el viaje, no perdía el avión, no pasaba el mal rato. Pues yo diría que es un acto de intolerancia, un acto de no seguir instrucciones. Y es lo que nos está pasando hoy en día. No quiere la gente seguir instrucciones. En los vehículos van guiando y quieren pasarse al otro y le da coraje porque el otro le pasó y empiezan a hablar palabras oeses. Están pasando tantas cosas con la falta de tolerancia. Y a mí pues me llama mucho la atención, siempre me ha llamado, porque también entiendo que muchas veces hay gente hablando y tú no estás de acuerdo con lo que están diciendo. entonces te das cuenta que no es una persona tranquila, sensata y que vas a tener problemas con esa persona y que tienes que hacer tú callarte la boca y no ponerte a discutir aunque sepas que la persona no tiene la razón. Y eso pues es tolerancia. Esto podría hablar mucho más de las clases de tolerancia como es la tolerancia religiosa, la tolerancia política, la racial. Hay mucho discrimen y otra que Jesucristo vino a la tierra a enseñarnos tolerancia. Él fue el número uno que nos dio ejemplos en la Biblia de la tolerancia. Los samaritanos, los judíos no estaban de acuerdo en que Jesucristo comiera con gente que no era que no era adecuada, con gente pobre, con prejuicios que tenían. Entonces, Jesús le demostraba que no le importaba la persona como fuera ni su calidad social. Claro, ni de dónde venía, ni de dónde ni de dónde eras. Y fíjate que ahorita que comentas esto, Gloria, a mí me brinca muchísimo, por ejemplo, y creo que a ti te tocó, María Dolores, pues el valor del amor. O sea, yo creo que desde ahí surge todo y por otro lado también el respeto que te tocó a ti, Marilu, y luego entonces me voy y entonces es una cadenita. No sé qué opines tú, María Dolores. Sí, te digo, precisamente nuestro Señor Jesucristo vino eso a recordarnos, a enseñarnos a vivir desde el amor y a partir de esto que todos conocemos o la gran mayoría y con este conocimiento llegamos a los no, ¿verdad? Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, Dios es amor. En mi libro de amor se trata la vida amar para ser feliz toco estos temas que es el ser, el espíritu, el alma, que poseemos una mente maravillosa que nos puede ayudar a guiarnos, un corazón que es ahí donde se desborde el amor, ¿verdad? y todo esto es en base a tomar la decisión, la elección, esto precisamente de elegir el amor, de conocer el amor y de conocer también lo opuesto al amor. entonces es como tener esta vía, este camino para alinearnos a lo que somos esencialmente y necesitamos pues maravillosamente todo ese conocimiento para conocernos porque recibimos educación de muchas maneras pero yo creo que estamos muy ausentes, muy alejados de enseñarnos unos con otros a conocernos a nosotros mismos a saber que poseemos toda esa grandeza esa fuente de vida que yo le llamo y que eso nos ayuda nos ayuda a saber vivir a direccionarnos Adriana. Así es y fíjate que yo también pienso que o sea no hay nada sin amor pero el respeto es algo muy importante ¿qué me puedes decir tú Marilu? ¿qué es tu valor? Realmente importantísimo todos los valores son muy importantes y las personas tienen todos tenemos valores unos más otros menos unos se nos acentúa más cierto valor a otros carecemos de otros valores realmente somos distintas una persona somos distintas unas de otras unas familias somos distintas unas familias de otras con diferentes ideales con diferentes principios con diferentes valores no hay persona totalmente buena no hay persona totalmente mala realmente tenemos valores y hay algunos que necesitamos rescatar en nosotros mismos algunos de ellos ¿verdad? reconocer que no los tenemos para poder crecer en ellos la verdad y aprender de los demás este libro realmente te nos pausaste ¿te nos pausaste Marilú o soy yo? sí se pausó se pausó un poquito ¿verdad? bueno vamos a esperar ahí te tenemos ya en cuanto a el respeto es la consideración en cuanto a la dignidad y a la tolerancia de la persona porque no todo en la vida se debe de tolerar ni tampoco tratos indignos entonces realmente vemos que la sociedad ya se ha acostumbrado a que lo malo es cotidiano a que la violencia es parte del diario vivir y hasta nos bombardean los medios de comunicación con notas rojas notas malas y como que eso ya es lo ordinario entonces vamos a tratar de sacar lo extraordinario que cada uno de nosotros tenemos porque la verdad que el vivir es una maravilla y cada uno de nosotros tenemos mucho que dar y somos más los buenos y si sumamos esa bondad que existen las personas oye aunado la bondad con el respeto con la tolerancia con la empatía oye sacamos cosas extraordinarias y desarrollamos todo el potencial que Dios ha puesto en nosotros ay claro que si sabes que también pienso que hay que asumir cada quien la responsabilidad que nos corresponde a ver Hermelinda tú que nos platicaste de la responsabilidad en este hermoso libro si o no o sea hasta para tener y reconocer que es mi responsabilidad hay que trabajarlo ¿no? claro que sí la responsabilidad como todos los valores que nos fueron regalados se requiere un equilibrio porque si si nos excedemos como es en mi historia en mi caso de responsabilidad se convierte en un defecto que yo misma convertí en un defecto la responsabilidad exagerada que con la crianza que llevé pues fui muy tan responsable que se convirtió en una carga para mi vida el ser demasiado responsable para hacer las cosas por los demás para los demás y yo me exigía demasiado entonces también todo requiere un equilibrio aún así siendo un valor hay que llevarlo con equilibrio porque si no se puede convertir en un defecto y en una carga y afortunadamente pues ya estamos este en estoy ya en otra situación como alumna como maestra de la vida porque todos somos alumnos y maestros y con este gran maravilloso libro estoy impactada con este libro porque es algo que se requiere es la edad escuelas familia pequeños y grandes porque ahí venimos a hablar de cómo el valor que escogimos lo vivimos aparte de expresar lo que investigamos que es un valor correcto pues hay que difundirlo ese término medio sí difundirlo claro que sí este libro es impresionante la verdad es que sí a mí me da muchísimo gusto de verdad que nos hayan acompañado en este programa en este pequeño episodio y sobre todo bueno ya vamos prácticamente a concluir pero me gustaría saber María Eugenia qué le puedes decir al público de Impulso Compasión que esté escuchando que está dándose cuenta que hay un libro así qué les puedes decir sobre este libro ya para que se lo lleven bueno pues mira la visión primeramente que se tuvo en hacer este libro es porque ya lo hemos dicho muchas veces perdón queremos rescatar los valores que se están perdiendo pero también yo pienso personalmente que los valores los tenemos que rescatar pero que nosotros en esta generación tenemos mucha responsabilidad enseñarles a los demás que vienen detrás de nosotros lo que son los valores para poderlos rescatar como adultos y como cabezas de familia como papás como mamá papá tenemos esa responsabilidad de enseñarles a los demás y no solamente a nuestra familia sino a las personas con las que nos dirigimos en las que nos movemos para que podamos rescatar eso que se está perdiendo esa es la misión esa es la visión que tenemos no es nada más de plasmar una historia en ese libro sino que que estamos extinguiendo esos valores y ¿soy yo? o también se cortó sí se cortó ¿verdad? híjole bueno a ver mientras regresa Gloria pláticanos de la portada rapidísimo para que la gente que nos vea porque esto es un podcast y aparte se escucha nada más pero también se puede ver entonces pláticanos de la portada bueno esta portada ya es una foto yo saqué la foto y la monté aquí pero porque todavía no tenemos el libro es una pintura que actualmente está expuesta en el Hotel Intercontinental de Doral en Miami y se llama Fuente de Emociones la la pintor la la autora de esta obra de arte se llama Vilma Volcanes y ella también está como coautora en nuestro libro de 17 valores así es que está en actualmente en Amazon punto com como como Kindle como libro como se dice virtual pues que bueno la verdad es que lo dije al principio del programa y lo repito ahorita estoy orgullosa feliz de tener a mujeres tan impresionantes con esta magia en sus palabras en sus escritos que nos contagian que nos invitan a a regenerar a cambiar a tomar en cuenta estos valores que a lo mejor ahí están ahí están pero ahí están ¿no? entonces a retomarlos a platicarlos y de veras quiero decirles que están todas invitadas próximamente a que nos platiquen cada uno de sus libros me encanta tener la oportunidad primero a mí me encanta la oportunidad de poder comerme esos libros me encanta la posibilidad de que pronto tengamos un reencuentro con cada una de ustedes para poder compartir a todo el público sus hermosos libros y bueno pues hay que apuntarnos rapidísimo me pueden dar sus redes para que rápido rápido la gente y el público las pueda seguir empezamos por ti Gloria ¿dónde te seguimos? bueno estoy en Instagram como Gloria M554 youtube Gloria Molina 711 gmail.com mi email Gloria Molina 554 arroba yahoo punto com wow muchísimas gracias oye tienes más redes que que bárbaras mi nieto mi nieto es el que ha hecho todo muy bien te agradezco María Eugenia donde te encontramos si yo estoy en redes sociales también con lo que es la fanpage facebook instagram tiktok youtube youtube como motivación aquí hay unas fallitas técnicas maru pero no te preocupes porque me lo pueden mandar y yo lo meto en la publicidad se corta mucho ¿verdad? sí se corta mucho eso sí me encuentra ah bueno maru retomamos yo retomo tus redes porque se cortaba tu voz pero no te preocupes yo aquí las anoto y hago extensivas al público este María Dolores bueno mis redes sociales las que más utilizo estoy en todas yo creo prácticamente pero las que donde estoy más activa es en instagram y en más en facebook y en todas me encuentran como María Dolores Sultado Medina perfecto Marilu pues me encuentran en facebook como Marilu de Luna Pérez también mi correo electrónico es diremarilu arroba hotmail.com en fanpage María de la Luz de Luna Pérez y en instagram Marilu de Luna Pérez o Luna Marilu de perfecto me parece muy bien Hermelinda ¿dónde te encontramos? pues en facebook Hermelinda Tobar Arellano así me encuentran en mi email es hertoare arroba hotmail.com mi página de facebook es arroba oveja n 2021 es como mi libro oveja por eso por eso me reí por oveja negra ¿verdad? ahí me encuentran les agradezco muchísimo nos vemos próximamente gracias por brindarnos esta tarde rica sabrosa de plática y bueno pues estamos invitadísimos a vernos muy pronto y quiero darles las gracias a Celia González mi productora al público de Impulso Compasión una propuesta de acción y a todos sus contactos que las vean pronto un abrazo a todas gracias infinitas gracias nos vemos hasta el próximo jueves hasta pronto bye esto fue Impulso Compasión con Adriana Luis ¡Suscríbete!